Un amor como tú me hace falta, luz de luna, yo sí, yo te placa. De mis versos la sal de la letra, portavoz de mi afán, de poeta. En la noche color de tu pelo, se me encienda el descuido, te quiero. Nace el sol de tus ojos al alma, un amor como tú me hace falta. Loco amor que en mi boca de hastío, puso el dulce sabor de su vino. Has guardado en tu piel el secreto, una esquina sin luz y en silencio. En tu delta termina mi rumbo, no hay amor como tú, tan profundo. Nace el sol de tus ojos al alma, un amor como tú me hace falta.